Hola muy buenas a todas y a todos espero que estéis bien bienvenidos una vez más a mi canal cocina con sara mirar hoy toca otra receta muy sencilla de hacer y muy económica mirar tengo aquí pollo en trozos es de la parte de las alitas lo que es el muslo tengo también dientes de ajo perejil fresco picado una cebolla más bien grandecita entera que luego la voy a picar tengo también aquí un pimiento rojo de estos largos dulces tengo también aquí cúrcuma pimienta negra sal y un poquito de tomillo el tomillo es opcional a mí es que el pollo con el tomillo le da un sabor muy rico y lo uso bastante y tengo también aceite de oliva con todos estos ingredientes ya preparados empezamos tengo aquí una cacerola en la que voy a echar bastante aceite vamos son como más o menos unas cuatro cucharadas tengo el fuego al máximo voy a rebañar bien estas gotillas que quedan aquí y vamos a echar el pollo para refreírlo bien vamos a sellar la carne lo que es el pollo y que le coge un tonito así dorado lo que es refreírlo un poco de esta manera lo que vamos a sacar es una salsa bastante rica ya veréis vamos a ir así con unas voltecillas nada le tendremos tres minutillos como está el fuego al máximo tampoco lo vamos a tener mucho tiempo tiene que formar una costra así en el fondo de la cacerola cuando empiece a formar ya sea esa costra en el fondo retiraremos el pollo mientras que se está ahí refriendo vamos a partir bien picaditos los ajos vamos a picarlo bien aunque le gusten los trocitos de ajo así enteros pues o con trozos grandes lo dejan a mi me gusta el ajo pero meter menos en la boca así trozo grande y masticarlo eso ya no me va así es que yo los pico bastante picaditos lo mismo vamos a hacer con el pimiento le quitamos bien las pepitas lo que es esto blanco del pimiento igual lo vamos a partir en tiras y lo vamos a picar bien así en trocitos pequeños así cortando y lo mismo vamos a hacer con la cebolla de vez en cuando hay que ir dándole un poquito de vueltas así al pollo para que no se nos queme claro se nos tiene que freír así un poquito dorarse pero tampoco se tiene que quemar aunque nos veamos aquí a partir de vez en cuando le vamos dando unas vueltecillas cojo la cebolla y lo mismo mirad el pollo ya está bastante resfrito lo voy a apartar y lo vamos a saltar de la cacerola ahora os voy a enseñar la contra que os va a quedar mirad os va a quedar una cosa tal que así está feo para presentarlo pero así es como tiene que quedaros vamos a echar en el mismo aceite que tiene lo que es la cebolla, el ajito, el pimiento ya lo tenemos bien picado el fuego lo sigo teniendo al máximo vamos a añadir también el perejil fresco picado lo vamos a menear un poquito la verdad es que tiene un olorcito ya bien rico y vamos a pochar las verduritas vamos a bajar el fuego un poco pero tiene que seguir estando a fuego medio alto así a pochar bien las verduritas cuando cambie ya el color que ya no está el rojo tan vivo del pimiento y de la cebolla es que están bien pochados con el vapor es que no se va a apreciar bien pero ya, uy madre, pero nuestras verduritas ya están bien pochadas entonces es el momento de añadir el pollo así y las especias le vamos a dar un meneillo vamos a bajar el fuego al mínimo así ya con el mismo juguillo que va soltando el pollo madre mía que pinta tiene le vamos a bajar el meneillo le echamos un vasito de agua así que serán unos 250 mililitros vamos a raspar así un poquito lo que es la costra que se ha hecho al fondo de la cacerola que es lo que va a dar una así un buen muy buen sabor a nuestra salsita así lo tapamos y lo vamos a dejar cocinar durante 30 minutos estos platos son de los de que coges la barra de pan y te lías te lías a mojar y no ves el fin pero ya veréis que está súper rico y huele huele que alimenta vamos a dejarlo 30 minutos a fuego lento y nos vemos dentro un ratito y mirar después de tenerlo 30 minutos mirar que pinta esto está de toma pan y moja nunca mejor dicho bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os guste probarlo que os va a encantar y ya me contaréis cuántas barras de panos habéis metido por el cuerpo y nos vemos en la próxima adiós vamos a ver